Hyundai es Partner FIFA desde el año 1999. Hoy estamos acá en Moscú, la capital de Rusia, 2018, festejando y celebrando el esponsoreo que no para de crecer. En esta ocasión, vinimos desde Hyundai Argentina acompañando a los ganadores del concurso de programa de Test Drive que realizamos en todo el país con nuestros concesionarios oficiales de la marca. En esta ocasión, acompañamos a los 10 ganadores del programa de Test Drive que realizamos a nivel país en todos nuestros concesionarios oficiales. Los ganadores tuvieron la posibilidad de viajar hasta Rusia, invitados por Hyundai y vivir una experiencia única. La gente puede ver y puede notar que Hyundai es Partner FIFA y realmente vive el Mundial de una manera única.